Me pregunto dónde estás Si me beso oyes mal Me pregunto adónde vas Lo que piensas hay detrás Si estás sola Si te asustas Si te acuerdas Cuando despiertas No te voy a soltar Me pregunto dónde estás Cuando tiemblas sin parar Me pregunto adónde vas Cuando caes una vez más Si estás sola Si te asustas Si te acuerdas Cuando despiertas No te voy a soltar No te voy a soltar Me toca a mí temblar Me toca a mí olvidar Entre pastillas blancas Me toca despertar Me pregunto dónde estás Me pregunto a dónde vas Me pregunto a dónde vas Me pregunto a dónde vas Gracias por ver el video.